Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron un decreto donde autorizan el ingreso de naves, aeronaves, personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia. Con fines de intercambio y asistencia humanitaria de beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia y la salida de tropas, naves y aeronaves nicaragüenses fuera del país durante el primer semestre del año 2022. El Ejército de Nicaragua, como una institución profesional de carácter nacional, mantiene actualmente magníficas relaciones de amistad y de cooperación internacional con otras Fuerzas Armadas y Ejércitos de países de la región centroamericana, del hemisferio y del mundo, entre las que se encuentran Fuerzas Armadas y Ejércitos de la Conferencia de la Fuerza Armada Centroamericana, República de Guatemala, República de El Salvador, República de Honduras y República Dominicana, Estados Unidos, Federación de Rusia, Estados Unidos Mexicano, República Bolivariana de Venezuela, República de China, Taiwán y República de Cuba. El decreto también permitirá la salida de tropas, naves y aeronaves nicaragüenses afuera del país. Esto se llevará a cabo durante el primer semestre del 2022. Intercambiar, de compartir ejercicios profesionales con otros ejércitos de Centroamérica, América Latina y el mundo. Una vez más queda claro el carácter solidario, humanitario y el compromiso que tiene nuestro ejército de prepararse, profesionalizarse cada día más para estar preparado para el resguardo de nuestra población civil demostrado en estos últimos años y sobre todo el año pasado que tuvimos dos huracanes en el Caribe, fue nuestro ejército demostrando ahí toda la destreza y las capacidades y la formación que ha tenido con estos intercambios que hace con otros países, con otros ejércitos de otros países y Centroamérica. Noticias 12, Darlen Tellez